No hay pena que te lo voy a discutir porque yo discuto todo, ¿eh? Me debes un par de preguntas que les voy a hacer. Antes de pelearme con él, ¿por qué estarás aquí? Claro, claro que sí. Rosa, bienvenido al Virsand Vlogs Madrid. Cuéntanos por qué estás aquí y cuál es el nombre de tu blog. Bueno, pues estoy aquí porque Pedro Cluster, que es buen amigo, me ha dicho que reuníes, le invitó el otro día que viniera a estar con vosotros y aquí estoy, acompañándole o acompañada por él, no sé cómo decirlo. Y porque, bueno, este mundo me interesa en la medida en que yo participo. Tengo un blog desde el 1 de abril del año 2005, un blog en el que escribía diariamente hasta hace un mes o así que me he metido en esta aventura de Unión, Progreso y Democracia, que no me da tiempo a escribir todos los días. Y mi blog es el Rosadir, que está en la página de Unión, Progreso y Democracia, en la página de Bastalla. También tiene dominio propio y es Rosadir. ¿Qué crees que aportan los blogs a la vida pública española? Bueno, aportan la posibilidad de que la gente entre y además de leer lo que escriben los demás, puedan decir lo que les da la gana. Yo creo que aporta libertad. ¿Crees que el anonimato es un problema a la hora de plantear la libertad de expresión? Hombre, hay quien lo aprovecha, ¿no? Y en algunos casos eso produce incidencias en el sentido de que hay gente que se esconde detrás del anonimato para hacer lo que nunca se atrevería a hacer con su sombra y apellido. Pero creo que es un riesgo de todas las maneras que merece la pena correr. Es decir, que a pesar de esa parte negativa, pues bueno, internet tiene muchas cosas negativas y muchísimas más positivas desde mi punto de vista. Muy bien, y ya para terminar, dime por favor, tres blogs que leas habitualmente. Leo siempre, todos los días, el primero de Santiago González, leo el blog de Carlos Martínez Gorriarán y leo un blog de Mujer Pez que está también en nuestra página y normalmente, naturalmente, los dos blogs, sobre todo uno, están a la página de Pedro Kruster. Muy bien, muchísimas gracias Rosa. A ti.